Bien amé, bien amé, bien amé con tu presencia, bien amé, bien amé con tu poder, bien amé, bien amé con tu verdad. Bien amé, bien amé, bien amé con tu presencia, bien amé, bien amé con tu poder, bien amé, bien amé con tu verdad. Bien amé, bien amé, bien amé con tu presencia, bien amé, bien amé con tu poder, bien amé, bien amé con tu verdad. Bien amé, bien amé, bien amé con tu poder. Bien amé, bien amé, bien amé con tu poder, bien amé, bien amé con tu presencia, bien amé con tu verdad. Bien amé, bien amé, bien amé con tu poder, bien amé, bien amé con tu poder, bien amé, bien amé con tu verdad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, con tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. Llena mi vida, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!